La semana santa es un periodo en el que muchas personas deciden vacacionar, visitar a sus familiares o simplemente descansar de sus labores. Pero recordemos que esta es una fecha importante para la religión ya que representa los últimos días de la vida de Cristo. Es por esto mismo que muchas personas creen que a lo largo de este periodo hay que tener mucho cuidado con lo maligno ya que suelen aumentar los fenómenos y experiencias paranormales. En este video te contaremos tres experiencias paranormales ocurridas en Semana Santa. Esto me ocurrió el sábado santo del año 2002. Lo recuerdo como si fuese ayer. En aquel entonces vivía en un ejido en el estado de Durango. En la tarde fuimos a una noria que estaba en las orillas del pueblo, en donde hay parcelas y un canal que desemboca en una represa. Éramos mi hermana, dos vecinas y yo. En ese entonces yo tenía 10 años. Recuerdo que hacía mucho calor en la tarde y por eso fuimos a bañarnos a este lugar. Se empezó a hacer de noche y realmente no nos dimos cuenta del tiempo hasta que el frío empezó a calar. Ya era muy tarde, más de las 11 de la noche, y yo fui quien salió primero del agua. En eso sentí como si alguien me estuviese mirando y volteé hacia una de las parcelas. Justo ahí pasaba un camino de terracería y vi un bulto muy grande a lo lejos. Pensé que era una vaca o quizás algún trabajador. Esa noria se encuentra en territorio de un establo perteneciente a una gran empresa de leche. No le tomé importancia y me volteé para agarrar la toalla para mi hermana, quien tenía como cuatro años en ese entonces. Cuando volví a voltear, vi a ese bulto blanco ya un poco más cerca. Se me hizo extraño que en cuestión de segundos se hubiese acercado mucho más. Me le quedé viendo fijamente y me empezó a dar un escalofrío extraño. Pude sentir quizás el triple de frío que cuando recién había salido del agua. Entonces volteé a ver hacia el agua y cuando volví a voltear hacia el camino, la pude ver. A escasos diez metros de nosotros, era una mujer, flotaba. Su cabello estaba totalmente friseado. No se le veía el rostro, solamente la oscuridad en la parte de la cara. Tenía un vestido como de época, sucio, con manchas de sangre seca y vieja. Sus brazos eran extremadamente largos. Medía unos tres metros. En verdad era enorme. Flotaba como a unos treinta centímetros del suelo. Ahí se quedó, frente a nosotros, como si nos estuviera observando. Yo me quedé en shock. Sentí el cuerpo pesado y me temblaban las piernas. Mis vecinas no la habían visto hasta que vieron algo extraño en mí. Y cuando voltearon, también la vieron. Solo recuerdo escuchar a una de ellas gritar, ¡corran, corran! Y ella sacó a mi hermana del agua. La verdad no recuerdo cómo brinqué la cerca de alambre de púas. Solo recuerdo que en un instante íbamos corriendo de travesía por el monte, obviamente llorando de miedo. Yo volteaba hacia atrás para ver si no venía detrás nuestro. Pero no. Llegamos primero a mi casa con rasguños por todo el cuerpo, ya que corrimos por los matorrales. Yo tenía cortadas de vidrios y espinas en los pies. Porque por el miedo dejamos todo allí. Las chanclas y las toallas, entre otras cosas. Recuerdo que después de eso me daba mucho miedo salir después de las siete de la noche. La mayoría de personas del pueblo nunca creyeron esto que les estoy contando, pero les juro que es verdad. Fue muy sonada nuestra experiencia porque algunos nos vieron cómo íbamos llegando. Como repito, era Semana Santa y había mucha gente que iba de vacaciones al rancho y se la pasaban de fiesta. Pero algunos sí nos creían porque decían que también la habían visto. Un señor ya mayor que vivía por mi casa nos dijo que diéramos gracias a Dios que no había llorado a aquella mujer mientras estábamos en el agua, porque si no, nos hubiéramos ahogado. Yo siempre he creído que fue la llorona. Han pasado más de 20 años y aún me da escalofrío recordarlo. En verdad existen muchas cosas que no podemos explicar. Aquella fue mi primera experiencia paranormal. La verdad siempre me han pasado cosas extrañas, pero esas se las contaré en otra ocasión. Saludos desde Monterrey. Esto sucedió en el año 2015, en Río de Sabinas, Coahuila, lo que colinda con muskis. Eran las 11.30 de la noche, un día de Semana Santa de aquel año. Estábamos de visita con la familia que vive ahí y un primo nos dijo, oigan, ¿quieren ir a ver las luciérnagas? Nos subimos a su camioneta y tomamos el camino de Sabinas, un camino iluminado solo por la luna, hasta llegar a donde estaban los árboles. Una prima y yo procedimos a bajar al río para mojarnos los pies. Estábamos jugando viendo las luciérnagas cuando empezamos a escuchar unas risas y pensamos que eran otras personas que también estaban viendo las luciérnagas, hasta que mi primo se empezó a alterar y empezó a gritarnos que no saliéramos del agua. Nos tardamos un poco en subir y cuando lo logramos, al otro lado había una señora que emanaba luz, pero ni siquiera había luz. La luna ya no brillaba en el cielo, ni siquiera las luciérnagas. Mi primo nos gritó, súbanse a la pinche camioneta. Anteriormente iban unos en la caja de atrás, pero de regreso ya no, íbamos todos hechos bola en la cabina, mientras mi primo maniobraba entre los matorrales buscando un camino que parecía no existir. Cuando por fin salimos de ahí, algo golpeó la camioneta en el techo, pero no se detuvo hasta que llegamos a la casa, donde nos esperaba mi tío súper enojado, gritándole a mi primo que no debió habernos llevado. Le dije que había sido mi idea ir al río a ver las luciérnagas y eso aminoró un poco todo. Al final solo nos dijo que no fuéramos ahí de noche, que la bruja que vivía ahí se podía llevar a alguien. Desde ese día no he vuelto al río de Sabinas y en 2022 que fui a visitar a mi familia, le pregunté a mi primo por eso y solamente evitó el tema. No quería mencionarlo ni nada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, quiero contar mi experiencia. Esto sucedió en un pueblo cercano a Mecameca en el Estado de México. Mi padre y sus amigos en su juventud fueron a una fiesta por motivo de Semana Santa. Bailaron y bebieron mucho y ya avanzada la noche optaron por irse a su hotel a descansar, pero uno de sus amigos decidió quedarse porque se había ligado a una chica muy guapa de ahí. Mi papá y sus amigos lo encontrarían tiempo después en un estado de shock. Más o menos a las 6 de la mañana, antes de que le diera un ataque epiléptico, les dijo que se había ido por unas calles alejadas dispuesto a tener todo con esa chica, pero que cuando llegaron cerca de un arroyo, esta mujer se adelantó un poco y le dijo que no le soltara la mano, por qué podía caerse. Pasos adelante le habló, pero ella ya no respondió. Se detuvo y su sorpresa fue que esa mujer, al darse la vuelta, tenía cabeza y patas de caballo. En ese momento él se desmayó y no supo más. Cuando lo encontraron, presentaba extrañas mordeduras y se veía muy pálido. Aclaro, él era moreno, pero su color era bastante extraño. Comentan que su salud se fue deteriorando, con los días, al grado de que ningún doctor supo que tenía. Una bruja con la que lo llevaron dijo que otra bruja maligna había tomado la energía de esta persona junto con su alma, cosa que lo dejaría loco y no habría más que hacer. En la actualidad, él es un señor de edad muy avanzada con retraso mental. Nunca pudo superarlo. A partir de esa fecha, mi papá y sus otros amigos se volvieron muy religiosos y creyentes. Si tienes más experiencias paranormales ocurridas en Semana Santa, no olvides compartirlas con nosotros por medio de Instagram o al número que usamos para los videos en directo. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.